Estamos de regreso en edición nocturna, como les informé al comienzo del programa y el primer segmento, el segmento anterior. Hoy vamos a hablar con tres destacados economistas, los doctores Miguel Collado, Nesim Alemany y Héctor Guiliani Curi, sobre la ley de presupuesto enviada a comienzo de mes por el presidente Luis Abinader al Congreso de la República, como ordena la Constitución, en los plazos que ordena la Constitución, que después fue retirado por el propio presidente debido a la gran ola de críticas que ese proyecto, cargado de nuevos impuestos, suscitó en gran parte de la población dominicana. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿qué se puede esperar ahora? Porque realmente se tal espera de que el presidente de la República envíe o una adenda del presupuesto o otro proyecto de ley del presupuesto. Yo quisiera que nos analizáramos un poco con relación a lo que el presidente pretendía con el proyecto original y lo que puede suceder ahora con el nuevo proyecto que envía el Congreso. Caballeros. Bueno, por razones de edad, don Héctor. Le voy a dar primacía a los jóvenes. Entonces comencemos con mi tocayo, ¿no? El señor Collado. Sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo al anuncio que en el discurso de la pasada semana del presidente Abinader, lo que se adendaría sería el tema de los impuestos que habían sido introducidos, como tú bien decías, que causaron mucho ruido y que entendemos que no eran necesarios, en realidad, en el sentido de la forma como fueron elaborados en este momento, de crear nuevas figuras impositivas o incrementar algunas. De verdad que era un momento, o es un momento en realidad, que no llama a disminuir los ingresos que de por sí ya están mermados de ciudadanos, tanto emprendedores como los ciudadanos de a pie, o los trabajadores, en el caso particular del impuesto que se pensaba agravar, el impuesto sobre las rentas, quitando una exención. Y bueno, lo que esperamos es un adendo con relación a los 21.676 millones de pesos que se esperaba recaudar por este concepto. ¿Cuánto específicamente, doctor Collado? 21.676 millones se había anunciado que se recaudarían por estos impuestos que son retirados y se sustituiría con un adelanto proveniente de impuestos sobre la renta del sector financiero, así como de la empresa Barrick Gold. Ese es el cambio que uno espera, además de que sí es importante señalar, se anunció que se estaría revisando el gasto del presupuesto. Fue mencionado en el mismo discurso de que hay oportunidad, aparentemente todavía, entendemos que sí, definitivamente, de tener menor gasto en este presupuesto. Y hoy vimos unas declaraciones en la prensa del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, estimando que todavía hay espacio para ahorrar unos 70.000 millones de pesos. Veríamos si esto se introduciría ahora o sería posteriormente ese impacto esperado en las finanzas públicas. Bien, buenas noches a todos y gracias, Miguel, por la invitación nuevamente. Como bien mencionaba el tocayo Collado, prácticamente lo que habló el presidente la semana pasada resolvió todo el problema que se tenía con el presupuesto, en el sentido de que se sustituían todas esas figuras impositivas nuevas y transitorias, entre comillas. Digo transitoria, entre comillas, porque como bien mencionaba Milton Friedman, no había nada más permanente que un programa transitorio de un gobierno. Generalmente esos programas transitorios se mantienen a perpetuidad. Y nosotros los dominicanos tenemos plena conciencia de eso, ¿no? Sí, todavía estamos tratando de quitar programas transitorios que tienen más de 20 años. Entonces, el presidente anunció que esas medidas que realmente crearon mucha antipatía social, no necesariamente por eso había que quitar las medidas, pero sí yo considero que fue una medida buena el hecho de eliminarlas o no haberlas incluido de un principio, porque este momento es un momento para que el gobierno se endeude, no para que introduzca nuevas figuras impositivas a una clase social y empresarial que ya está bastante batida por la crisis del COVID. Entonces, como bien ya dijeron, se sustituyeron esos impuestos que se iban a introducir, que eran básicamente un impuesto nuevamente del 1% de los activos financieros, un impuesto de un 3% a todas las compras que se hicieran en moneda extranjera a través de tarjetas de crédito y débito, un impuesto adicional a todo lo que son servicios digitales, como por ejemplo Netflix y Spotify, con un 8%. Entonces, todas esas medidas nuevas generaron mucha antipatía en la población. El hecho de grabar el salario 13, que está exento y está, como se establece en el código, no tributo ese salario número 13 a partir de la escala que ya pagan. Entonces, todas esas medidas generaron todo ese movimiento que se vio principalmente en redes sociales y eso fue sustituido por las dos componentes que mencionó Miguel en el sentido de que el adelanto de impuestos principalmente por sector minero y sector financiero. O sea, que todavía no tenemos datos de cuáles, por lo menos no tengo conocimiento de cuál es el mecanismo, pero si se está sustituyendo un ingreso por otro, uno supondría que deben ser en montos similares a lo que se habían contemplado. Y también, como se mencionaba, el ministro de Economía la semana, creo que fue la semana pasada, sí, a finales, que mencionó el tema del ahorro en el gasto. En eso no sé qué significa el ahorro de gasto, porque vuelvo y mantengo. Ahora mismo, con una economía que está cayendo a un ritmo de aproximadamente un 8% acumulado en lo que va de año, no creo que es el momento de ahorrar gasto, sino quizás de redistribuir y hacer el gasto que sea lo más productivo posible. Pero no necesariamente ahorrar gasto, porque lo que menos tú quieres es tener un efecto de drawback del gobierno y un crowding out de que no está consumiendo ni está moviendo el sector privado y tampoco lo esté haciendo el gobierno, porque podría perjudicar la perspectiva de crecimiento que pueda tener la economía el año que viene. Yo creo que Ignacín Alemán y Miguel Collado han dicho más o menos todo sobre los impuestos. Yo creo que el punto quizás más importante es ese, que la decisión de... Parece que hay algunos funcionarios del gobierno que se están desligando de los impuestos, por lo que yo veo hoy de las declaraciones de Miguel Seara, enfatizando lo del gasto. Todavía no se sabe de dónde vino esa propuesta. Pero yo creo que lo más importante aquí es precisamente el hecho de que el gobierno y en el equipo económico del gobierno, quizás al haberse pasado en la oposición todo el tiempo hablando de insostenibilidad de la deuda y todo eso, parece que ahora no puede salir de esa trampa en que ellos mismos se metieron. Y el problema ahora de deuda es un problema de mediano plazo. En el corto plazo, lo que hay que ver es si el presupuesto actual en realidad le agrega a la demanda. Porque fíjate, hay una cosa mucha... El gobierno y el presidente también deben estar muy conscientes de esto. Un déficit, porque el déficit aumenta, no significa que es expansionista. Una caída en los ingresos, como ocurrió con el caso del COVID-19, y también en los gastos en ciertos meses, en marzo del año pasado, es simplemente eso fue lo que produjo el impacto de la economía sobre el presupuesto, no del presupuesto sobre la economía. Y yo creo que aquí lo que ellos deben enfatizar es cuál es el impulso fiscal del presupuesto. Y por eso la necesidad que, ante la caída estrepitosa que ha habido en la demanda, de que el presupuesto de este año expanda la demanda agregada. A pesar de que no soy experto en temas económicos, no, por supuesto, a mí me sorprendió el hecho de que se propusiera un cambio de una ley, que es una ley permanente, por una ley que solo tiene un año de duración, que es el presupuesto, ¿no? Y me refiero específicamente a lo que concierne al salario 13. Y me digo, y yo también me pregunto, como se pregunta mucha gente, realmente, ¿qué pensaba el gobierno con ese proyecto de ley que se vio tan rápidamente motivado o inducido a echarlo para atrás? Es decir, ¿no se pensó acaso, los economistas no pensaron acaso en las repercusiones que esa ley o ese proyecto podría tener en una situación de crisis como la que estamos viviendo? Bueno, de verdad que llamó la atención el tipo de medidas que se pretendían tomar en términos impositivos. Como bien mencionas, esa fue una de las que más ruido causó. Pero habían otras y podríamos, bueno, a uno le preocupa, por ejemplo, que se introduzca o se quería introducir un impuesto del 1% a los activos netos de los intermediarios financieros. Y me refiero a que eso no suena impopular, pero sí, dentro, estamos analizando el contexto y las medidas desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, en una coyuntura donde tienes flujo de cajas disminuyendo, de empresas y ciudadanos, consumidores, que han tomado préstamos, esto no lo vemos bien desde un punto de vista técnico. Aunque no afecte directamente a la gente, a la clase media, a la media baja, pero no se necesita hacer émulo de Samuelson para saber, por ejemplo, que lo que afecta el sistema financiero no va a afectar a una sociedad. Claro, indirectamente al final le llega. Correcto. Y lo que quiero enfatizar es que la posición de flujo de caja de los agentes económicos sea debilitado. Así como estamos analizando la del Estado. En realidad, lo que primero deberíamos estar viendo es precisamente la de la gente. Y este es un tema desde el punto de vista técnico que hay que enfatizar. Y ahora hay que ver cómo vendrá ese adelanto de impuestos, impuestos sobre la renta o de otras figuras impositivas, con que se va a subsanar, se va a tratar de sustituir los 21 mil y pico de millones de pesos, y una parte importante deberá venir del sistema financiero, como había dicho. Esos temas son importantes, no solamente la impopularidad, sino también el análisis desde el punto de vista técnico. Nosotros hubiésemos querido, de verdad, que esta coyuntura se aprovechara para introducir algo que habría sido muy bien visto por los inversionistas, los mismos calificadores de riesgo, y es el tema de una ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, que tiene el proyecto de ley, ya cumplirá, ya cumple en este mes siete años en el Congreso. Eso es una intención del mismo plan de gobierno de incluirlo. Eso hubiese sido ideal. Además de una... Tiene siete años, quizás le queden otros siete, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que no. Por la tradición, por la tradición legislativa. No, es que la coyuntura en la que nos encontramos es para analizar mejor las medidas que se toman y aplicar medidas que, como esta que acabo de mencionar, que hubiese sido, entiendo yo, bien aceptada, debía haber sido introducida. Ahora, los economistas, ustedes suelen decir que el elemento confianza es fundamental en la vida económica de una nación. ¿Qué tipo de impresión podría causar entre los agentes económicos el hecho de que se proponga en la situación que estamos viviendo un proyecto de ley que el Estado o el gobierno se vea inmediatamente, a pocos días de haberlo presentado, a retirarlo por temor a las consecuencias que el anuncio de ese proyecto provocó en la población? En términos de confianza, ¿qué podemos esperar? Doctor Alemán. Bueno, uno no sabe porque uno no está adentro, uno no sabe cuál fue la intención y con qué intención se hizo, pero si la intención era demostrar que el corazón del pueblo estaba en sus oídos, pues entonces fue positiva la medida. O sea, si se tiró un paquete de medidas para que se sabía que se iba a recoger, entonces si es bajo esa línea de pensamiento, que es la única que se me ocurre de por qué se pudo haber tirado ese tipo de medidas, porque incluso habían ciertas figuras que estaban contempladas en el proyecto de presupuesto que yo considero que incluso eran retroactivas en el sentido de que, por ejemplo, la medida del impuesto sobre la renta del exceso de lo que tú te ganaras este año versus el 2019, tú ibas a tener que pagar un 8% por encima, es una medida retroactiva porque te está evaluando este año contra el año anterior para un impuesto que va a ser cobrado el año que viene. Bueno, pero eso ocurre con los anticipos también. Sí, pero tú te permite, tú te tienes que, la ley te tiene que permitir programarte fiscalmente, o sea, si se introduce esa medida tendría que ser 21 contra 22, no 20 contra 19. Darle vacación a ese proyecto, a esa ley. Hay una, incluso, o sea, si la medida se iba a introducir así, entonces tendría que ser mirando hacia adelante, no podría ser mirando hacia atrás. Pero en términos de confianza yo creo que en términos de confianza yo creo que el gobierno tiene la confianza ahora mismo y un punto importante que yo he pensado en todo este, en esta última semana que ha pasado todo esto es que no sé si es que quizás el gobierno no ha querido gastar el capital político que tiene, pero creo que lo va a tener que hacer en algún momento, o sea, estamos en una situación donde si bien es cierto que por un tema coyuntural en estos meses no hay necesidad o yo no veo la necesidad de que hayan que introducir figuras impositivas nuevas porque ahora mismo lo que tú tienes que tratar de salir de esta crisis lo más pronto posible y tratar de que el dinero se mueva lo más pronto posible en la economía, ya para el año que viene sí tú tienes que el mismo presidente lo anunció que ponerte para un proyecto de reforma fiscal integral que es lo que se tiene años hablando y nunca se ha llegado a hacer nada de eso. El último fue el parche del 2012 que se introdujo en el 2013 pero después no hemos tenido nada han sido temas puntuales que se han introducido en los proyectos de presupuesto en los últimos años pero el gobierno va a tener que gastar una parte del capital político que tiene el año que viene probablemente para introducir el proyecto en el 2023 porque si nos llevamos de lo que digan las redes sociales y de las medidas populares va a ser muy difícil hacer cambios estructurales como lo que se necesitan realmente en el país. Doctor Giliano. Doctor Giliani. Mira, yo creo que la incertidumbre en el futuro sobre COVID-19 y la recuperación de la economía mundial y la recuperación de sectores tan esenciales como el turismo eso es tan incierto que a veces yo creo que no se debería estar hablando todavía de cuestiones impositivas es decir que tú vas a hacer una reforma tributaria el año que viene con una economía en recesión será tan impractice será tan contraindicado como hacerlo este año y mira y lo que a veces la gente no toma en cuenta en la reforma tributaria y arancelaria del 90 92 básicamente eso fue posible bueno es decir se bajaron casi toda la figura impositiva gracias a que hubo una fuerte devaluación del peso que permitió que la economía se recuperara rápidamente y pero esa no es la situación ahora el peso dominicano está subvaluado contra otras monedas entonces yo creo que el gobierno debe concentrarse ahora en el corto plazo y tratar de estimular la economía y en realidad tú agarras todas las figuras impositivas y yo a mí me extraña ¿a quién se le pudo haber ocurrido eso? tú agarras el mismo impuesto a los activos netos de los bancos eso es un impuesto sobre los deudores y sobre los ahorrantes ¿por qué? eso es lo que se llama la incidencia de un impuesto ¿sobre quién recae un impuesto? entonces en un sistema bancario oligopólico como el de la República Dominicana donde prácticamente tres bancos controlan la totalidad del mercado ese impuesto lo que iba a resultar es un aumento en la tasa de interés activa y en una reducción de la tasa de interés pasiva al mismo tiempo en que también el Banco Central supuestamente está tratando de reducir la tasa de interés entonces parece que no había una coordinación y tratar de ver el todo cuando tú tomas una decisión al respecto y yo creo que en este caso le correspondía al presidente ver cuáles eran las implicaciones políticas de lo que le estaban ofreciendo y eso oye tú lo podías ver en las redes esa es una de las ventajas de las redes déjame decirte yo no creo que él perdió yo creo que él se salió debajo de la rueda de la patana y que su discurso fue muy bueno que fue muy bien recibido y que la gente no lo percibió como que él claudicara sino que él supo oír lo que estaba ocurriendo en la nación bueno caballeros si me lo permiten tenemos que hacer una pausa regresamos después de ella los amigos televidentes continúan con nosotros edición nocturna estará de nuevo con ustedes después de la pausa nocturna 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 nocturna